bienvenidos a una nueva entrega de escupir en el tiempo programa donde analizamos películas que hoy se pueden considerar clásicos o que son del gran gusto de la gente que tienen más de ocho años y pues nos ponemos a revisar cómo las ha tratado el tiempo hoy con dos invitadasos que ya son comunes y regulares en escupir el tiempo cosa que me da mucho orgullo y muchísima pincha alegría raquia edo bienvenida solionista estando pera súper culta talentosa bueno la verdad es que y para mí para mí y lo he dicho y no no más lo digo ahorita porque estás aquí pero quizás con uno de los o con el mejor beat del estando mexicano es el de la máquina del tiempo me mamá güey me mamá ya me hiciste el día ya me tratas bien ahorita y del otro lado chema solar y también guionista esta es una mesa miren con puro pinche con puro pinche guionista este conocedor y una de las voces más respetadas de la comedia en este país me atrevería a decir yo porque eres una pinche biblioteca que también eso lo voy a hacer como si un día quiero ser como a un vídeo mío así como llévense llévense nada más este nos diste nuestros tags para los pósters se llama balazo les di su balazo para que súper para que lo utilicen y hoy analizando un clásico mexicano quizás me atrevo decir el más grande clásico mexicano de todos los tiempos o sea de méxico para el mundo quizá aquí en méxico son más clásicas otras películas pero de méxico para el mundo si en otro país hablas de cine mexicano forzosamente tienes que hablar de que onda amigos cómo están hoy en escupir en el tiempo el tío robert junto con raquel a edo y chama solari hablarán de la película amores perros esto es una película mexicana del 2000 es dirigida por alejano gonzález yñerritu escrita por guillermo riaga y fotografiada por rodrigo aprieta tiene una duración de 150 minutos y es un peliculón y una charla que tiene que escuchar así es amores perros banda amores perros es una cita que tenemos que tener en algún momento en este en este programa la película mexicana más famosa de la historia sin lugar a dudas sin lugar a dudas que otra película no estoy pensando nada quizás alguna de guillermo el toro se me ocurre que no sé tú crees que por ejemplo laberinto al fauna la consideramos película mexicana es que ya no verdad no es que coproducción española mexicana no sé si te pones este exquisito pues podrás ser la venta de fauna mexicana pero una pero las creo que las que podría las que podríamos debatir si chance a lo mejor quién sabe tal vez son películas que no existirían si no hubiera existido amores perros y empezando empezando desde ahí a mí desde el principio hubo algo que me sorprendió muchísimo de amores perros quien en un momento de locura o puede ser de genialidad le apostó tanto a esta película con actores en ese momento desconocidos prácticamente todos ellos con un presupuesto increíblemente alto alto se aventó incluso a sacar un con las canciones que se compraron para las claras carísimas evitando un disco doble planeando incluso un disco homenaje a la película para un director que aparte en su primera película creo creo que es la segunda tiene tiene otra que siempre me han dicho que tiene una con miguel voz y que yo nunca viste es una es un piloto es un piloto es un piloto su primera peli no tiene su sano juicio apuesta tanto a una película tuvimos algunas dificultades técnicas cinco mil le mordió la jeta chama solar pero estás bien no tenemos perros cuando tenía que ver un perro con sangre no 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 o sea cinco mil traes sangre tuya la verdad que a mí me sorprende muchísimo porque la anunciaron con todo o sea quien de verdad dijo esta película va a ser un putazo o sea sabes conforme lo invertido de verdad esperaban oscar nominación o sea de verdad fue una cosa que estuvo nominado al oscar a mejor película extranjera y dicen las malas lenguas que si se lo iban a dar pero que como el año de crouching tiger hidden dragon cierto y la verdad es que qué difícil de entre esas dos películas bueno no hace mucho que no veo yo tampoco pero acabo de ver amores perros este ahorita ahorita hablamos de eso bueno a 20 años cada uno más se ha enseñado en el 2000 21 años de la vieron en el cine de amor espero yo la vi en el cine me acuerdo incluso en que cine la viene el real cinema en un viernes el viernes de estreno porque le habían hecho tanto pinche ruido que un compa me dijo vamos a ver esa madre que cómo le han hecho ruido y aparte se había ganado un pequeño premio en el festival de can entonces con eso ya tiene una película mexicana para que un chingo de gente diga vamos a ver qué pedo la viene el real cinema un viernes salí y dije ahora les está buena aunque jamás me imaginé lo que iba a terminar aconteciendo o sea me acuerdo que la vi de primera vez y dije sí está buena pero no me imaginé que se convertirá en lo que se va a convertir tú dónde la viste no me acuerdo el cine pero la vi en el cine en 2000 cuando cuando la estrenó sí y fuiste por mira yo tenía 18 y no toda no le entraba la onda del cine y el guión y esas cosas pero mi hermano era cinéfilo a muerte y él nos arrastró a mí y a mi mamá a verlo y entonces la vi porque mi hermano la quería ver y yo creo que tiene que ver con que me haya empezado a volver cine fila así yo creo que sí sí yo creo que sí porque además también fue para 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 mucha gente de mi edad en ese entonces fue como o sea esa y otras cuantas no fueron la primera vez que veíamos cine como cabrón en méxico o sea era romper la frontera en veo algo que hacen los gringos y esto es una industria que existe ya y allá es donde se hace a es algo que se puede hacer aquí se puede hacer bien entonces no creo que haya sido el paso final el de hecho el paso final fue matando cabos porque fue una película acción y me volvieron a ver una película acción en méxico pero pero amores perros como que despertó ese pero como la chinga se puede hacer cine en español puede vamos a apostarle y sin después habría puestas muy estúpidas que no es todo o sea por ejemplo zapata o sea zapata decía vamos a meterle 10 millones de dólares porque vamos a lograr una nominación al oscar y no pasó absolutamente nada con con zapata yo creo que matando cabos es de las apuestas que si tuvieron que si tuvieron dividendos y terminaron entregando algo de calidad y barito barito sí que ya tengo permiso de la prensa de avisar que ya va a salir la dosis que él ha escribido a su servidora un aplauso para no se los queríamos decir pero digo si se los queríamos decir pero no se los podemos decir que este rack escribió la segunda parte de junto con alejandra rodríguez patas lozano y una persona que no va a decir su nombre porque se puso pseudónimo y a lo mejor no quiere que diga su nombre en voz alta este pero sí o sea fue una época en la que se empezaron a hacer apuestas y creo que esa es la cosa apuestas no y mira o sea tan tan tuvo un efecto en la industria del cine mexicano matando este matando cabos perdón este ya me quedé con mitad sí matando cabos próximamente este amores perros tan tuvo un impacto en la industria del cine que estamos haciendo un capítulo sobre sobre amores perros y no hemos hablado de la peli estamos hablando de la industria sí del impacto claro definitivamente cambió las cosas y y si fue una súper apuesta por además ni siquiera tuvo apoyo el gobierno según tengo entendido lo cual fue de doble filo porque por un lado le dio libertad está terminando está terminando está a punto de terminar el gobierno del pri y y no hubo un apoyo el gobierno y fue de las y fue una película en la que se pudo hablar de cosas sociales de las que el pri no permitía hablar en ese entonces si había apoyo gubernamental entonces fue más apuesta todavía porque no contaba con los fideicomisos y las lanas que daba el gobierno para hacer películas mexicanas pero al mismo tiempo se liberaron de poder contar una historia que no se podía contar o que no se permitía que se contara que se mostrará este méxico casi distópico creo también tú me dirás chama que fue el primer encuentro poderoso entre el cine mexicano y el rock mexicano y la música definitivamente no y aparte es algo que estaba mencionando raquel este rollo de que salió en el 2000 es una película que se siente noventera pero sobre todo finales de los 90 pero justo que salga en el 2000 tiene como esta energía hay muchas partes que parecen como vídeo musical y este creo me parece diario ha mencionado en varias ocasiones que a él más que el cine lo ha influenciado la música era él era me parece dj de y él venía de radioactivo del mundo de la plaza bastante los comerciales de canal que salen un chingo en la película salen un chingo justo en la película y eso es algo que hay muchas cosas que me gustan que me gustaron que es la película pero siento que lo único que no me encantó tanto es que si se ven como estos vicios de la publicidad en esta película en su dirección si sabe yo yo creo es que es algo muy interesante tú dices por primera vez vamos a ver una película que se la avienta de tú a tú con con los gringos en la manera en que está en que está filmada si o sea estos filtros verdosos este amarillezcos esta edición de repente pues veloz rápida este tipo de encuadres muchos haciendo contrapicadas contrapicadas tomas largas ciertas tomas largas si se ve el interés como de voy a hacer una película con lo último que que realmente como tú dices lo último alguna vez escuché que a lo mejor con con la llegada de internet es ya es más veloz pero lo que está de moda en eeuu va a llegar aquí en 10 años vamos a ver justamente con con el internet haciendo más corto ya habéis hablado que eran cinco años creo cortas como tres años sí o sea lo que pero en ese entonces todavía era que lo que está de moda ya en 10 años va a estar de moda en méxico y creo que es es algo muy muy cercano a lo que pasó con amores pero no o sea se hace creo que la gran película del del videoclip de la estética de videoclip es sin lugar de dudas ustedes me confirmarán es así no es por naturaleza de oliver sí ok y se nota la influencia se nota mucho yo cuando la vi me acuerdo que esto quiere ser paul fiction que no está mal vaya pero ahorita que lo dije no no mames de este wey quería ser puerto más anderson este wey quería hacer como estas películas como nashville con estas películas de los setentas contamos perros es sí 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 pero no sé si si vuelto más anderson le jugaría tanto a los filtros la fotografía de rodrigo prieto a mí a mí hoy me parece o sea creo que si algo envejecido de la película eso estética totalmente es muy de su época es muy de su época y pero cosa con lo que hicimos ahorita es de su época en méxico pero realmente era algo que los gringos ya ni siquiera estaban haciendo tanto si estaban haciéndolo pero ya no tan chido ahora es muy de su época estéticamente en contenido quizás podríamos decir que es hasta más relevante ahorita por el tema de las clases sociales se ha vuelto súper 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 importante en el mundo del internet y de la narrativa del cine ya pasaremos a hablar más del contenido pero yo en contenido creo que envejeció muy muy bien porque si yo también en estética así es hablemos primero del papel de iñárritu creo que lo hace muy bien sobre todo en la dirección de actores este ahí hay creo que es lo que mejor hace lo hace lo hace bastante bien gael está increíble sabes que yo esta vez que vi la película dije voy a ver a gael y lo vi si está muy bien pero también pude apreciar muchas otras actuaciones que me impresionaron la chica está se me olvidó su nombre a la la que sale con él la que es la esposa del marido la cual es susana creo que se llama susana la la chulana siempre después terminaría en playboy etcétera etcétera te visitas que fue una buena actuación la de ella me gustó a mí me gustó me gustó muchísimo me gustó muchísimo me gustó la mamá de de este de gael y de de los chavos es adriana barraza que después estaría van esa bauche van esa bauche adriana barraza que después estaría nominada al oscar por este la tercera película de babel estuvo nominada por babel milio chavarria como el chivo y sabes quién lo hace muy cabrón güey este rodrigo murray como el hermano pendejo este me gusta mucho incluso me gusta a jorge salinas creo que la que peor lo hace es la señorita española goya toledo me parece que se queda se queda con la de la historia del departamento la de la historia historia es la que menos me gusta y como que sí sí siento ahí como que está un poco todo este rollo como el realismo mágico siempre siempre me ha conflictuado así sí creo ahorita pasaremos hacia allá pero creo que todos están pues es que traes dos guionistas a hablar de esto si queremos hablar del guión quieres hablar del guión así que yo sí tengo ahí cosillas con el guión pero no estéticamente definitivamente es una película de su época lo cual la vuelve o sea la vuelve tan un artefacto clásico como es ahí está el detalle pero hay que verla entendiendo es claro esto será por ejemplo me pasa exactamente lo mismo con años por naturaleza o sea cuando ya le había dicho volé mi cabeza salió disparar y dije qué chingados es esto este es el futuro este y no solamente era un momento estético ahí cosa que por ejemplo no pasa con full fiction porque full fiction tarantino no abusó de estos recursos este de barridos y de los filtros etcétera y creo que en ese aspecto full fiction no envejece pero así es por naturaleza y creo que amores perros si se sienten ese producto de su época totalmente se sienten muy 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 producto de su época pero bueno hablemos del contenido sí totalmente cierto yo la primera vez que la vi me acuerdo que la historia del perro me gustó mucho me gustó lo bizarro de el dos a toda esta imagen del perrito estando abajo del piso de madera me había gustado mucho todo el mundo dice en la parte masculina eso no está chido no es que yo sé no oye si está chido ahora que la vi aceptó mi derrota no solamente se me hizo a ratos larga esa esa secuencia se me suave a ratos un poco cursi pero lo peor es que no le veo absolutamente ninguna relación con las otras dos historias si yo también he estado luchador ahora que me hablaste para venir a estudios me puse a investigar y a leer ensayos y esas cosas y casi siempre se los paralelismos entre las otras dos historias y el tema caín abel y esas cosas está como clarísimo y esta película parece como esta historia del perrito en las duelas del piso y todo parece como un corto justo que tenía ganas de escribir si es escondido en medio de la película y he estado batallando mucho por encontrar una relación y lo único que se me ocurre es si nos metemos mucho en el en el comentario de clases sociales que tiene porque tiene un o sea son tres microcosmos de clase social que quizás quizás hay algo estoy súper inventando en los comentarios pueden decir que estoy pendeja quizás hay algo en ver que el problema de la clase más alta es el problema más superficial comparado no sé y y superficial entre comillas porque si le está pasando una cosa súper fiesta chava pero pero toda la historia se va con el driver del perro atrapando las bolas es que me cuesta mucho trabajo me hace hacer más más hacer maromas para meterla y a veces siento putas que esta si esta película hubiera sido la historia de gael listo del chivo hubiera sido perfecta hubiese estado hubiera sido no sé si perfecta pero más poderosa y a lo mejor esta del perrito hubiera sido un gran corto por sí sola porque porque no es que no tenga una estética padre y genera una angustia que es lo que lo que es y te genera la emoción que está viendo el personaje y eso es padrísimo porque su angustia con el con el perro perdido en las bolas nada más estar como simbolizando todo lo que ella está perdiendo y todo lo que va a terminar perdiendo y todo pero no la puedo terminar de apreciar porque siento que estorba un arco súper redondito que estás viviendo creo que su momento perdonamos porque dijimos si está buena la historia no sé qué vergas es aquí pero está buena y uno estaba con la playera bien puesta del cine mexicano méxico pero 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 visto con ellos si dices no 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 tienen ningún sentido porque incluso la estética actualmente si se rompe muy cabrón la estética se rompe como como de corto es algo de corto como sí o sea tienes es una estética muy clara en la primera enlace en la tercera y aquí de repente tienes un departamento ya no puedes hacer estos movimientos este este estas cosas tonales de dirección ya ya no las puedes hacer o sea si está si está muy fuera de lugar a la teoría de que su vez que leyeron la región más transparente dijeron vamos a hacer este pedo no es un cuento de méxico de todas sus clases y parece como parece novela de polos teres y te voy a decir una cosa en una de esas sacas la segunda historia y no le gusta tanto al mercado extranjero perdona señor sí porque esto es pues a lo mejor esta visión de 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 los poderosos que este sus problemas son pero me lo estoy súper sacando de la manga está raro porque aparte las dosis las para la segunda historia si es de gente de baro cosa que de repente está rara porque ese güey es editor de una revista y se anda cogiendo una estrella de televisión modelo si entonces supongo que debe tener mucho bar o no cabrón y se me hace rarísimo que después en la peor escena de la película a mi gusto cuando empiezan a discutir de es que tú eres una puta y tú un pendejo y ahorita no me hables de dinero no tengo dinero se me hace es una discusión de las dos de la mañana y les hablan por teléfono y no les saca de pedo que les abre alguien al les habla por teléfono a las dos de la mañana como que si se es gay hay varias cositas en la película que es por diudio yo siento que si hay como un pedo de realismo mágico porque no se entienden mucho un perro pasó ahí cuánto tiempo semanas sí y como que te rompe mucho la suspensión de la incredulidad que parece que el perro se metió a narnia es que está pasando es sí o sea es que insisto no siento que sea una mala historia siento que me a mí me rompe el ritmo y me cuesta y ya poniéndose una pretenciosa y como guionista siempre me ha costado trabajo coinciliarla con las otras dos este se siente caprichosa si no se siente en otro tono incluso guionísticamente a veces yo dicción pero guionísticamente es otra cosa la otra es más oscura más este más hijo de puta por decirlo de alguna manera por las vueltas que se van dando por los sufrimientos de todo y está de repente a mí esta imagen de ella viéndose por la ventana en el espectacular se me hace se me hace de otra película o se me hace el liceo subiela se me hace el lugar del billboard podría ser un neón que dice simbolismo simbolismo no 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 me gusta en lo absoluto de hecho puedo decir sin ningún empacho que sufrí mucho esta segunda parte o sea esta segunda historia se quiere regresar a la otra que si está chingón que no 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 la estaba viendo con mi novia y de repente o sea sí sí cabece un momento y cuando acabe esa historia dije no me estoy falta una hora de película o sea pero pero o sea me pregunto esto no sé si pueda soportar otra hora este ritmo pero sabes qué pasa que la otra vez el chivo un vámonos güey vámonos es así de despierta ese papi vámonos ya pasamos este que la otra hora es el chivo ya con eso no 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 el chivo tampoco me entusiasma tanto toda esta cuestión del chivo con su como se mete a la casa de la hija me parece así miren lo que me saqué de la manga pero y empiezas a ver los paralelismos con la otra con la otra historia con la primera y ahí es cuando la película empieza a tomar una fuerza y una sustancia en que una profundidad muy muy buena sí pues cuando empieza a ver que estos otros son otros dos hermanos a vergasos nada más que estos güeyes en lugar de agarrar un tubo contratan un pinche un pinche asesino asesino a sueldo y la parte que más me gusta la que de verdad se me hace sumamente emotiva es cuando el chivo llega a su casa y encuentra a sus perritos yo lloro si no puedo dejar de llorar cuando pero yo no lloro por los perritos así que triste los perritos eres un monstruo no lloro por los perritos lloro porque el chivo se ve reflejado en el cofi entonces dice igual igual que el cofi yo me tuve que ir agarrar a vergasos y perdí mi humanidad o él su perdida no sé cómo se le diga y él se ve reflejado y es cuando decide dejar de matarte no pueden culpar a este a este cabrón del en determinado momento lo enseñaron a vivir así buscando para lo mejor otros ideales pero se me hace se me hace muy fuerte y que al final él y el chivo se vayan buscando la redención tanto el cofi como después de ser un par de asesinos no me gusta me gusta muchísimo y es una gran manera de hilar las historias sí sí o sea la 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 es que la primera y la segunda historia la manera que están conectadas a través del tema de los perros el tema y el tema de la violencia entre hermanos que violencia entre hermanos siempre va a representar violencia en entre entre sociedades no sé si claro hermanos y hermanos y todas esas cosas y como él lo visualiza y como él decide no cometer este último gran hit y tiene la conversación con estos weis pero él está él está cerrando la historia de de gael y su hermano es que es el eje temático que conecta a los todos es justo lo que la otra historia parece estorbar es como es que aquí viene un eje temático cañoncísimo que nos está equiparando con los animales que nos está mostrando como en los estratos más altos que pagan asesinos y en los estratos más bajos donde agarran tu voz ciudad de méxico nos convierten depredadores canibalísticos o sea tiene todo esto este y o sea ya no quiero volver mucho a lo del medio pero justo eso es lo eso es lo que estorba de lo del medio es que las otras dos son tan redondas y están tan fuertes y hay paralelo conecta también con lo que estaba pasando en ese entonces y con lo que está pasando ahorita porque además si algo les que ven en el extranjero sobre amores perros es que fue la primera versión no estereotípica que tuvieron muchos de méxico y eso de un méxico bien honesto y es y es y es eso es es el el respiro cuántas veces no hacemos el chiste autoburlón y nos quejamos de que los mexicanos somos los cangrejos de la cubeta y que estamos sobre todo los chilangos de ver quién se chinga a quién y cómo nos chingamos entre nosotros para que el otro no suba este que realmente obedece a un montón de miedo de que te chinguen a ti porque es la psicología que te genera este zoológico en el que vivimos y esta película lo captura en relaciones de hermanos en hasta abajo y hasta arriba de la clase social y luego le sumas esto que estás diciendo que es súper 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 atinado de cómo el chivo es un y el coffee son productos de esa violencia y de alguna manera te dejan abierta la puerta a la redención y está en la voluntad de ellos es una película súper redonda sobre lo que es vivir en Ciudad de México sí también está el tema de la lealtad que creo yo que lo agarran con los perros o sea por eso se por eso es la figura que juegan los perros porque los los perros excepción del coffee son chillos todos y tener una lealtad que no se están dando entre manos exactamente justo pero bueno no recono olviden que también son los perros los que están agarrando a putasas pero por eso por el por el humano que los pone por el luma sí porque en ese sentido el chivo es más el perro que el chivo no sea el chivo es el chivo es como dices está en el coffee que de alguna manera o sea tú con el chivo puedes ver una especie de metro al revés con gali con su hermano puedes ver en lo que ellos y su conflicto le hace a coffee lo que la sociedad le hizo al chivo entonces yo creo que el chivo sí también por eso él se siente un poquito más israelí es este personaje casi de película acción si no como era maestro y eres guerrillero y abandonó a su hija y se convirtió en asesino y creo que a diferencia del perrito perdido en narnia esto lo toleras más porque tiene sentido porque no se trata que sea realista se trata que sea verosímil y el perrito en narnia no es verosímil el chivo es verosímil a pesar de que te lo imaginas una película podría ser un personaje secundario podría ser un enemigo en una película robert rodríguez pero te lo compras porque es verosímil porque tiene un lugar en la historia es el resultado de la sociedad que hermanos traicionando se generan y es bien chistoso me da mucho risa que es esta cuestión que utiliza este weñarritu de que cuando vemos a los perros pelear y cuando los vemos sangrar todos decimos a no mames qué pedo pero cuando vemos a las personas es como sí 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 es está muy chingón porque creo que se se centra más en los perritos lastimos siempre nos los ponen así de fuera esté sufriendo pero bueno también 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 a los humanos llega un momento que es 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 muy fuerte pero si duelen más duelen más en la película no me gustaría darle una lectura de qué lindos son los perritos yo creo que que incluso yo creo que la lectura que le da es que como no tenemos esta misma empatía y todo este rollo entre los humanos que a los perros yo creo que a por ahí yo creo que más bien es yo estoy con el igual de animales yo estoy con el tío yo no yo no creo que la película usa a los perros como entre animal y humano creo que los usa puramente como un conducto de como una metáforita o sea somos esto miren cómo se comportan ellos no siento que sea una película que que nos hable de pureza animal más bien nos habla de algo más igual de animales escribo una vez había leído que ya ritu decía justamente que le sacaba mucho de pedo que la gente siempre le preguntaba si se lastimaron los perros y se vuelve porque nunca me preguntan si se lastimaron los humanos cuando chocaban los coches no o sea como que no sé si hay un rollo de que hay un escenario que se me hace muy extraño en la película de reiteró este regresamos estos cancelar de la creencia suspensión de de repente llegan el perro y lo tiran llega el otro vato que justo me dio mucha risa esta película porque siento que es como me recordó como ir al foro alicia en los 90 o sea la música la toda la vibra de hecho el güey que la hace el malo tenía una banda en los alicia me recuerdo y llega y tira el perro en la carro en la calle y mamá si eso pasara en la vida real todo mundo así y está la gente pasando normal no hay pero no sé qué quiero decir este va a esa secuencia terrible cuando llega el malo el pintado este y le dice oye morrito tu perro mató a mi perro y se lo avienta y piensa cómo me lo vas a hacer cómo lo hace para pagármelo de repente siento que se va a la chingada todos todos todo este realismo porque no reaccionan así no reaccionan así tiene esos momentos y tiene 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 que escapar yo quiero hacer una acotación porque creo que es muy importante para el cine mexicano y nunca se valora creo que de las grandes virtudes de amores perros es la dirección de arte de acuerdo los departamentos las casas yo vivía la unidad en la que filmaron la parte de gael de hecho en la ss el 20 de noviembre es que también filmaron el 20 de noviembre y en una colina que está ahí muy cerca de tacuba este se me olvida porque incluso la conversión mexicana que es la que está ahí por panteones este bueno pero lo que quiero decir es que todos los detalles del del arte me gustan todos 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 este donde van a pelear las azoteas el lugar donde vive el chivo el cuarto de lavado donde coge el cuarto de lavado el cuarto de gael güey difícilmente ves un cuarto adolescente cuarto adolescente chingón en el cine mexicano difícilmente de acuerdo y aquí tiene los muebles de plástico te juro que yo dije las calcomanios de los cochecitos güey me mama el el póster de las encueradas de kiss que no mames o sea agarraron un cuarto de catepec y lo sacaron completito o sea está hecho con maestría salvo y vuelvo al vuelve la burra al trigo la la segunda historia la la locación o el set que montaron para la entrevista donde están diciendo ay entonces ahora traes un novio sí pero ahí desde el set está terrible ahí sí se siente como película mexicana de esos años y el diálogo no ayuda de los diálogos terribles la sorpresa de la casa y incluso el arte de la casa siento que otra vez estoy viendo este sexo pudro y largas claro y perejil terrible pero es que está muy cabrón como la segunda historia no más pues no no ayuda en nadie pero la dirección de arte de verdad me parece titánica en tanto en la primera como en la tercera historia me parece maravillosa y cosa curiosa el vestuario también a rato está muy bien pero a veces caen unos clichés terribles el judicial con su saco de piel y no las caricaturas que lleva las peleas en el rolo en el gordo también me parece que el vestuario está muy 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 real este y e la manera en que visten tanto haga él como al morro de los pelos si me parece que es exageradamente el trafalario y un morro de esa de esos ingresos económicos como gael no traería esa ropita sabes como que el cielo que hicieron vestir más cool de lo que el realismo les permite que creo que es una película que hay que tomar mucho en cuenta que es o sea su contexto súper importante es una película que está luchando con vicios de la época muchísimo y con producción de la época y reventó casi a todos es una película que de repente pierde algunos rounds porque es una película que está luchando por existir en un méxico que no había películas de esas la película es un prodigio totalmente totalmente o sea que exista eso que exista es de dónde salió de dónde salió eso y si definitivamente tiene momentos donde pierde uno que otros ramos pero la guerra la gana y si es una película que a lo mejor si estás acostumbrada acostumbrado acostumbrada acostumbrada x ya con la comunidad estamos todos a salvo este a ver cine más moderno puedes perder el contexto de si esta película es es una victoria cada vez que no ves ese tipo de cosas porque estarán está luchando con los vicios de la gente de la industria con los vicios del público del público con los vicios de lo que se espera con el contexto psicosocial es una película que de verdad es un milagro que existe y existe y sigue y envejeció relativamente bien sigue siendo una gran que envejece muy bien o sea y da lo estético como dices es muy pero bueno snatch también es divertidísima y también es como de ok ya entendimos que puedes cortar muy rápido este entonces sí creo que sí es importante es hay algo que le hace un clásico es que la tienes que ver en su contexto no no es que no sé yo no o sea creo que no o sea no correlación no es igual a causalidad no es lo que le hace un clásico pero definitivamente es una característica de algunos de los clásicos que lo justificas por su contexto que llegan sí porque tú ves películas hay películas que lo que le llaman al efecto seinfield no que ves ahorita seinfield y no es tan gracioso porque 807 ya tomaron todos los trucos de seinfield y entonces si no viviste en seinfield y ve un generación zeta ahorita seinfield y nunca lo viste y dice bueno pero no está tan bueno pero envejeción pero si no pero es un milagro que haya existido seinfield de la misma manera sí 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 pero pero yo no le puedo exigir este tengo una anécdota preciosa porque en el ccc este yo no sé por qué te obligan siempre en los cursos de cine o las caras de cine siempre tienes tienes que ver el nacimiento de una nación de griffith porque con la nación de la nación de griffith nace en su gran parte del lenguaje hablando de películas que no envejecieron bien porque los héroes son los de google pero te obligan a verla dura tres horas sin excelente y dice no mira es que el movimiento de cámara mira este los tiempos los tiempos los tiempos de dios de desarrollo no participes este y te obligan a verlo y me acuerdo que el maestro leonardo guatziatsao en algún momento nos platicó que él les ponía a los alumnos de realización el nacimiento de una nación y él se ponía una silla de espaldas a la pantalla y se ponía a ver a los alumnos y el que se dormía lo regañaba y le bajaba puntos así de no te duermas cabrón nacimiento de una nación griffith güey tienes que verla tiene te tiene que gustar o es un clásico y no puedes hacer esto no puedes sentarte de la espalda de la pantalla y regañar a la gente porque tú como consumidor dices yo por qué chingos tengo que justificar o analizar las películas conforme a su a su contexto hay cierto tipo de espectadores que lo hacemos por gusto pero no no se lo puedes exigir al no pero creo que espectadores de un programa como este podrían tener la o sea creo que sí sí es una película que si estás te anima saber de esa manera definitivamente le ganas un montón porque no nada más estás viendo la película estás viendo una victoria para una industria y ha habido mejores películas mexicanos no 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 definitivamente cualquier película que no te guste no tienes la obligación pero hablando como nosotros como colegas de la industria este no creo que esté chido bajar puntos por no querer ver la película del cucux clan pero pero sí así como en esta decías fíjate la la edición fíjate los tiempos cómo los manejan todo definitivamente si te interesa el cine amores perros tiene mucho de fíjate cómo capturaron una realidad cuando la realidad estaba prohibida no prohibida o sea en la televisión de méxico de 1999 2000 estaba prohibida este y si se me hace muy muy valioso verla con su contexto pero tienes razón o sea eso es un eso es un tipo para la gente que le gusta el guión y el cine y esas cosas pero creo que amores perros sigue siendo grande aún de acuerdo sin eso yo más bien iba me refería a eso amores perros la puedes ver sin un pedo si no te vas a sacar dormida si no vas a decir se sigue se sigue disfrutando como muchas otras películas que hemos que hemos visto aquí este que pasan los años y siguen estando enteritas cabrón porque es que es que es muy interesante esto de las propuestas cinematográficas cuando todas las películas claro que no la vas a hacer con esa intención hay muchas cosas que si te van a poder copiar y entonces el tiempo va a envejecer tu producto la realización esta videoclip era pues hoy ya es pan comido y lo hacen en cualquier cortito de ya no digamos del cual del ccc sino del amsi del indio de la universidad de guadalajara de la escuela si no sea cualquier escuela ya te busca esta esta este lenguaje videoclip pero lo que es difícil de copiar y hace que tu película no envejezca son cosas que a lo mejor no tienen que ver con la moda del momento y es un guión solido no no pero justo a qué pedo con el guión cuál es tu opinión lo estamos diciendo ahorita tanto la primera historia y relacionar con la segunda es otro pinche nivel ah mira nos están nos están visitando perros es amor es amor es perros cinco mil es una gran actriz pero es mi amor pero tú no eres un perro me van a hacer el meme de hablas de amores perros y me dicen que amores perros pero les presento a taco mucho gusto taquito lo que es que eres el protagónico pinche ven a ver los pinches perros a la verga cuándo se va a hablar aquí de gatos vamos a hablar de gatubela el siguiente siguiente programa de cats adiós bueno ya de esto se trató el programa a mí lo que más me sorprende es que guillermo arriaga si es un gran guionista sí pero creo que aquí también no era tan bueno como después no es el guillermo arriaga de melquiades yo siento que guillermo arriaga necesita el boost de ñarritu sí para llegar a este nivel y ñarritu y ñarritu también es muy célebre en el mundo de la publicidad muy célebre por tomar ideas y guiones decentes y hacerlos geniales y de hecho todos los los leones de canes que es el gran premio publicitario que se ha ganado se los ha ganado con ideas que estaban bien pero y yo creo que sí el guión el guión es fantástico pero pero la narrativa no nada más es del guión siempre o sea sin niñarritu y no por nada niñarritu está donde está ahorita o sea él tiene una capacidad de extraerle genialidad a las cosas que ese mismo guión esas escenas que fallaron esas escenas que estamos viendo el set el diálogo las actuaciones sin niñarritu la película entera con esa historia pudo haber sido esa película toda dita yo estoy yo estoy totalmente con mira a mí me pasaba me pasaba algo me pasaba algo muy muy curioso cuando con con esta figura de ñarritu y están pelados no yo siempre soy un gran defensor de del trabajo guionístico porque siento que mientras no se le respete y se le valore como se debe no va a haber industria del cine mexicano de acuerdísimo no existe no no hay una industria del cine mexicano lo que tenemos es hay un un amasijo de de gente metiendo varo y arriesgando todo a lo pendejo no hay una industria y yo siempre pensaba ojalá tengamos nuestro primer guionista estrella con guillermo arriaga y se dio guillermo arriaga de repente era el guionista estrella y de repente los guionistas ya tenemos un representante tenemos una pinche voz de ese nombre arriaga es guionista y es es sumamente famoso no había visto no había habido un guionista famoso yo creo que desde es alcoriza algo algo por ahí este y yo siempre me gustaba pensar sin arriaga y nadie tú no va a ser y casi con beautiful me dio la razón para que no me gusta a ver te gustó para ver muchas cosas chingadas pero beautiful yo dije sí a huevo sin narriaga y ñarito no la va a armar y de repente llega con birman y dije puta madre birman que va a mi parecer es la mejor película de mi mamá yo yo mamá birman y creo que qué que pues lo hizo me gusta pero me caigo ahora por pretenciosa si es muy pretencioso pero lo consiguió es o sea sí sí es voy a hacer una genialidad y si la sé los pinches superhéroes y robots no me bailando no me si quería salirme al cine está bien verga pero no mames no sé pero es que eso es lo que yo yo sí se la compré eso es lo que yo siento que hace ñarritu ya sé que le compres cosas que a lo mejor alguien más no le hubieras comprado y a mí me pasa lo mismo creo que estás tratando expresar que como gremio una parte de mi corazón quiere decir arriaga 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 pero opti niñarritu o sea no lo que lo he visto hacer o sea lo que lo he visto hacer desde comerciales híjole o sea no no es que riaga no sea talentosísimo pero sí sí hay un genio para amores pero yo siento que fue ñarritu ahora no creo que tengamos que coger a uno creo que los dos crearon una genial claro yo creo que en amores perros así si no hubieran sucedido no es es muy complicado de irte por uno pero sí o sea hay una parte que quisiera ser tima riaga forever yo creo que el problema es que es un gran escritor pero en ese guión todavía no se quitaba los vicios del novelista hay partes donde sí está la acción está muy este cosa cuando están este los diálogos están te explican todo y tú dices hay mucho vicio de ya ves que yo soy así ya ves que he dicho que no sé que la escena está que nosotros te explican de este rollo cuando van al programa televisivo y todo te lo están diciendo con este diciendo así este es el actor que va a presentar su nueva película bla 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 bueno cuando el policial empieza a contar la historia del chivo y así como de y por ejemplo también está el teléfono a la calle de caricatura de caricatura es totalmente ese personaje compras otro y le avienta el teléfono pero pero de arriaga salió la historia primera y tercera que me parecen me parecen muy 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 chingonas 21 gramos y no 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 o sea las tres historias la de gael y la de porque le dicen la trilogía de la muerte no que empieza con este amores perros luego creo que es si 21 gramos y no 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 pero tú las historias de dentro de la carga está ahí arregla lo hizo y seguramente este estas estos momentos en que se encuentran las historias pues salió de arriaga o sea pero también añadi tú lo hace bien más allá de que esta propuesta videoclip era haya envejecido bastante rápido el cast también es maravilloso o sea lo de vanessa boucher está muy bien o sea tiene todas las características que buscas de ese personaje el chivo gael el hermano este me molesta mucho y cuál es el que tiene así como la cuenta si es un par de gustos el amigo el que se muere 20 dios este pero pero hace todo bien lo hace lo hace todo el choque impresionante hecho con varias cámaras y visto desde distintas perspectivas es increíble o sea a veces uno y pasa mucho esta cuestión que dices del cangrejo dice ok a mí a veces me pasa y siento que a veces peco de eso digo ok es película mexicana creo que soy más exigente que con la de otro cine aparte porque es más fácil porque conozco conozco méxico claro y conozco las películas mexicanas entonces de repente sé lo que me quieren vender este pero yo ya conozco o sea no le van a vender claro hielo al esquimal pues entonces de repente yo siento que soy muchísimo más exigente con las películas mexicanas que con pero porque esperas algo no porque quieres que pasen cosas chingonas yo no lo veo como algo malo no lo veo como un pecado pero a pesar de ser muy exigente con amores perros si me tengo que cuadrar digo no así es una cosa es una película le podemos encontrar errores y decir que han pasado 20 años y envejeció esto y que a lo mejor esto lo hubiera así lo hubiera sería perfectible pero creo y sin decir dentro del cine mexicano no creo que es una gran película que yo volveré a ver yo creo que se han hecho mejores películas mexicanas desde ese entonces pero no existirían sin amores perros es los vídeos de las películas mexicanas sabes que sabes por qué no sé si hay mejores películas desde ese entonces pero no es tu mamá también no te parece mejor película que amores perros roma no te parece una mejor película que amores perros a mí sí a mí amores perros me parece mejor que tu mamá también con roma podríamos tener un capítulo entero de una cosa de estas pero sí o sea sí creo que amores perros nos enseñó que las apuestas a veces ganan es que amores perros en un país donde pensamos que todas las apuestas se pierden amores perros y tu mamá también fueron los dos grandes ejemplos de películas que le mamaron a la crítica y le mamaron al público y en méxico y en méxico y de esas hay las puedes contar con los dedos de las manos o sea porque puedes decir no así la película festival era que no sé que se gana no sé qué y el público dice que mamá roma y puedes decir es una pincha película que metió millones de barros y que está 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 en la crítica claro siempre siempre lo logró esas esos dos polos y amores perros creo que es la primera que lo logra y de ahí empezaron a venir otras apuestas claro podemos ser un cine de calidad profundo y tratar de que el público venga venga a verlo disfrutado sí además hay que mirar o sea tú mira la industria del cine gringo cuánta mierda hacen producen muchas películas muy buenas porque le apuestan un chingo y pierden un montón entonces también hay que tener un amor a nuestra mierda porque hay un chingo de mierda porque se está apostando más está apostando mal se está apostando y lo importante es que se esté apostando porque pero no yo no veo que haya apuestas a amores perros bueno quién sabe a lo mejor a lo mejor 41 era una apuesta al amor no no lo he visto es que las que yo no sé si está viendo las apuestas creo que está viendo lo que creo es que no hemos logrado otros amores perros y a lo mejor está está muy perro pero yo sí veo una industria donde la mayoría de las cosas es hagamos estos fórmulas negocios pero pero antes que apareciera un una pareja de un guionista y un director que ya vamos a apostarle era era el cometa halle ahora pues cada mes encuentras a uno y entonces es una amplificación bastante grande si hay apuestas en méxico yo creo que todavía gana mucho más una industria de y digo te digo porque lo vivo y porque porque me consta que estamos pichando y las ideas las ideas que ves en la mesa pichándose a los ejecutivos todavía son muy superiores a lo que realmente se está lo y hay ganas yo no creo que el tío esté hablando de los bueno no sé de los guionistas no 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 pero de la industria hablemos ahorita porque somos todos responsables y todas responsables de la industria no pero pero hay hay una esperanza y hay unas ganas de luchar y generaciones enteras que quieren agarrarse a putazos y eso es por amores perros y por la puerta que abrió entonces también yo defiendo mucho verla en su contexto porque porque o sea hay películas que moldean su contexto y amores perros moldeo pero no crees en el pecado de la negatividad que amores perros abrió una puerta pero que las puertas no permanecen abiertas y 100% de hecho lo estábamos hablando antes de empezar el show o sea puede ser que así abre una puerta pero esa puerta pues otra es el aire la está volviendo la está volviendo a cerrar pero nos enseñó que si se puede abrir si a luchar por abrir que tenemos la llave porque 100% así funciona muchísimo ahorita es hay un boom se abre la puerta secuela nuevos creadores pasan cosas y se cierra y estos mismos nuevos creadores se vuelven parte de las vacs sagradas y la élite ya no quieren dejar pasar a nadie se hace un círculo vicioso pero pero para esa peli y matando cabos este y tu mamá también y como este neocine mexicano de principios siglo 21 como que enseñó que si se puede que es dificilísimo que que no siempre se logra pero arrancame la vida mis balas claro arrancame la vida puede ser mis balas o sea que fueron buscando los dos públicos vas buscando los dos públicos porque hay películas que de repente o sea yo no soy ya no estoy aquí esta película que de repente gustó mucho pero no iba buscando al otro público se le encontró se le encontró de casualidad control de chiripas por netflix pero sabes que es que en españa cada año tienen tres cinco películas que apuestan a los dos públicos y lo considero en españa tiene nota como 10 series ahorita que están verguísimas y que están bien hechos y son pobres y nos falta un largo y aquí en méxico tenemos lo festivalero y la caca casi así casi casi así le nombran o sea porque hay 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 un cine y yo he estado con los productores y me dice eso no vende eso no vende eso no vende eso no vende y nada más está empezando en qué es lo que vende pero de manera formulaica y el otro lado que es nada más como eso no es arte sí 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 mientras estemos ahí no vamos a llegar a ningún puto lado amores perros es la peli que les dijo se pueden hacer las dos cosas banda de acuerdísima para ser dos cosas y a partir de esto se hace y una persona que a lo mejor no tiene tanto conocimiento de cine que no es tan clavada la disfruta la película como un güey ahí súper nerd o lo que quieras va a encontrar cosas chidos funcionan los niveles está bien por ejemplo creo que nuevo orden si lo buscaba pero no lo logró pero se agradece o sea se agradece nuevo orden dijo yo voy a buscar los dos públicos no lo logró que le fue muy bien en taquilla pero ahí está estamos en un gran open mic de cine mexicano donde donde mucha gente se sube para probar chistes mierdas pero de repente salen las joyitas ahí que van a ser los las estrellas ahorita estamos pero ojalá la industria del cine pudiera mantenerse activa con un open mic el pedo es que el open mic del cine cuesta esos seis millones y millones de baros y el cine se ha estado encargando de manejar este open mic y los resultados no son muy buenos necesitamos más open mics necesitamos más open mics o necesitamos mayor compromiso de parte de los de los dueños de los locales es absurdo algo que no neta no puedes negar es que en méxico hay talento y de no sólo en guionistas en escritores en los weys estos que se acaban de llevar el oscar por sonido hay un chingo de gente haciendo cosas bien interesantes pero dominando los oscar es un montón pero allá porque se tienen y es muy triste que se tenga que fugar tanto talento para allá imagínate después de que haces este de sound of metal que vas a regresar a hacer aquí en méxico no manches fría tres y seguramente sí porque seguramente le pagarán una buena lana al sonidista yo estoy esperando el grito y reboot del terror en vacaciones y seguro se va a poner chingo que se murió el vato no me digas yo esas películas me hacían llorar de niña director de rafael cardona descanse en paz el señor rafael cardona aquí un pequeño homenaje en el análisis de amores de amores perros banda pues muchísimas gracias por venir que chingón platicar entre gones y entre guionistas sobre una película que tiene un gran guión a pesar de todos los errores que le encontrarán es un gran guión y cierra de una manera de verdad sumamente sumamente así es una gran película claro es un película y probablemente la mejor película mexicana hasta ahora combinando los dos factores que estamos sí pero pero roma entonces no la mejor película no la que tuvo más éxito para mí roba la mejor película tengamos un capítulo de esto tengamos un capítulo de esto la mejor película de los 20 años qué opinas luego nos aventamos uno sobre la mejor película mexicana sobre la mejor película mexicana como 64 películas así como de torneo no sé si estoy preparado llevo todavía preparándome pero no así que hay mucho que no he visto sobre todo mucho de Roberto Gabaldón que no he visto no, no la hacemos nunca no es de lo que no habéis visto es de lo que has visto hasta ahora estaría chingo 64 películas mexicanas vas eliminando así una contra las 64 mira, sí, de pronto te puedo decir muchas que me podrían parecer que son de las más buenas este, él de Buñuel la pasión según Berenice de Jaime Humberto Hermosillo Santa Sangre de Jodorowsky me parece pero si es considerada película mexicana sí, Santa Sangre es totalmente hecha en México está ya hablada en inglés pero es totalmente hecha y vamos a empezar a hablar de una familia de tantas de Alejandro Galindo me parece también muy chingona este pero bueno los hermanos de Lierra de Rodríguez entre las grandes sí, sí amores pero hasta creo que creo que podría creo que podría estar es muy interesante hay cosas muy muy importantes en cine mexicano que hay que me encanta que el tío dice no estoy preparado y no estoy preparado bueno tengo una gran deuda con Roberto Gabaldón me ha costado mucho de conseguir películas de Roberto Gabaldón no he visto La Diosa Arrodillada y ah, no mames no, ¿está chido? sí o sea, no he visto La Diosa Arrodillada y pues invítame un trago nos despedimos con el chiste de La Diosa Arrodillada ah, Raquel muchísimas muchísimas gracias Chema siempre un placer que vengan yo feliz y orgulloso de que cada que puedan venir se jalan siempre, siempre, siempre siempre, gracias gracias bandita nos vemos la siguiente semana hasta más gracias